Mosaico nuevamente. Son bellísimos los mosaicos. Busto de Mercurio y Estatua de Mercurio. Cabeza de Tiché. Estatua de Tiché. Estatua de la fortuna. Estatua de la fortuna. Original. Esculapio. Estatua original de Esculapio. Cabeza de Ninfa. Cabeza de Ninfa. Estatua de Apolo. Le cortaron la cabeza, Apolo. Estatua de Venus. Estatua de Eros cabalgando. En un delfín. Qué maravilla esto. Ahí se aprecia la cabeza del delfín. Mira qué linda que está esta estatua de Eros cabalgando en un delfín. Qué maravilla. Qué maravilla. Fondo de Patera consagrado a Marte. Fondo de Patera consagrado a Marte. Fondo de Patera consagrado a Marte. Cabeza de la fortuna. Cabeza de Augusto. Cabeza de Augusto. El papá era Marta. Cabeza de Galva. Que maravilla Ah, ah, y este muchacho Herma Bifronte de Cari Dianossiaco Que linda, de impec que está Hasta con la cara, con la boca, con todos los detalles Ajá, y aquí te quiero ver Estato de joven ofrecido a endobélico Estato de somoforgio ofrecido a endobélico Ajá, ajá Estatua de un militar Estatua de una niña Qué joyas cuando se encuentran estas cosas en la tierra, enterradas Qué maravilla, ¿no? Y aquí llegamos a los muchachos grandotes Animales Tallados Yo creo que son, tienen pinta de orientales Y aquí, ¿no? Sí